El Uno es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos. El Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es la luz pura que ningún ojo puede ver, él es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondeable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le denombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección, o de la bienaventuranza, o de la divinidad. Es mucho más grande. No es corpóreo, ni incorpóreo. No es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen. Es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo. Porque cualquier cosa que es parte de un mundo, fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero, no necesita nada de uno posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz. Porque el perfecto es majestuoso. Es pura e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención. La gracia que da gracia, no es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. ¿Qué debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos y lo sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!